¿Me puedes hablar de ella? Claro. ¿Tu nombre es? Miguel Ángel Juan Soto, presidente del Capítulo México. ¡Mira, don Miguel! ¿En la Ciudad de México? No, en la Ciudad de San Luis Potosí. Muy bien. ¿Conoces a Susana Prieto? Sí, claro. ¿Qué opinión te merece Susana Prieto? Es una persona que ha luchado por la defensa de los trabajadores, quien fue encarcelada justamente. Nosotros desde San Luis Potosí estuvimos movilizándonos para exigirle al gobierno de la República la intervención para su libertad. Muy bien. Ahora ella es diputada. ¿Los ha ayudado? No nos ha ayudado porque no nos hemos acercado. Sin embargo, nosotros creemos que esa parte de la lucha de la defensa de los trabajadores la hizo bien. No sabemos si actualmente actúe correctamente, pero en ese momento sí. ¿Cómo se pusieron de acuerdo con la gente de Matamoros para la protesta? Nosotros tenemos ya mucho tiempo trabajando en diversas partes del país, ¿verdad? Y parte de eso, bueno, pues es ir encontrando la búsqueda. ¿Pero quién de aquí les habló a ustedes para que intervinieran? Bueno, de aquí nadie nos habló. Nos empezamos a coordinar en la lucha. ¿Cómo sabían de la existencia de Matamoros entonces? Bueno, porque todos somos mexicanos y conocemos todo el país. ¿Pero topó una bolita de cristal o cómo es que alguien tuvo que haberle hablado y decirle, oye, necesitamos tu ayuda, por favor? No, mira, no, es una cuestión de hacerlo, por favor. Los compañeros se manifestaron, así como ahorita estaban las compañeras del sindicato, nos encontramos en la lucha y los invitamos a la lucha. O sea, ¿ustedes vinieron el mes pasado que protestaron aquí? Nosotros hemos venido varias veces. Ok. En las que hemos estado en las comunidades. ¿A qué colonias específicamente? A todas las comunidades hemos ido. ¿Cuáles? No tengo yo los nombres porque yo no soy de aquí, pero está en las comunidades. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más que esperamos que hoy la autoridad se comprometa, que nos ayude a resolver este problema. El mes pasado se reunieron y hablaron y no se resolvió nada tan así que están ahorita. Yo creo que no fue con nosotros, a lo mejor hay una confusión. ¿No? ¡Ay, va Dios! Bueno, este, mira, hay un grupo que se llama NOSIP, que no somos nosotros. Ok. ¡Sali, vale! ¡Gracias! ¡Adiós, amigo! Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.